Música Muy buenas tardes a todos, a todos los concejales que habéis podido asistir a esta sesión de carácter extraordinario que celebramos el día 5 de marzo. En primer lugar, pues dar la bienvenida a nuestra secretaria, a nuestra nueva secretaria de carácter interino, Yolanda Valles. Y, pues bueno, le he hecho la razón, todos lo conocemos, la situación generada a raíz de la baja de nuestra anterior secretaria, Pilar Lázaro, a la cual, a quien le deseamos una pronta recuperación, esperamos que pronto esté con nosotros y que, como digo, pueda estar más pronto que tarde, porque eso será una buena noticia para todos. Y sin pasar por empezar este pleno, como digo, de carácter extraordinario, se llegó a un acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista para hacerlo de este tipo de convocatoria, decir que procedía un pleno de carácter ordinario, viendo las fechas, puesto que el anterior pleno fue el pasado 23 de diciembre, pero de todos es conocido, pues bueno, la situación que nos ha tocado vivir en el Ayuntamiento, como digo, a raíz de la baja de la anterior secretaria, pero hemos llegado a un acuerdo para hacer este pleno de carácter extraordinario, esperando que en breve podamos hacer ya un pleno de carácter ordinario, que esperamos que no se demore mucho en el tiempo. Así que, sin más, pasamos al primer punto del orden del día, que dice la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 30 del 11 del 2020 y 23 del 12 del 2020. ¿Alguna aclaración? Sí, pues tiene la palabra la señora Vicky. A ver, buenas tardes a todos. En el acta del 23 de diciembre hay una serie de errores que están, no sé por qué. Pone que nosotros votamos los presupuestos a favor, en contra y nos abstuvimos. O sea, hay que colocar lo que votamos, nos abstuvimos siempre. Están en distintos sitios, pone distintas cosas. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, si ha habido algún error de transcripción, pues a la técnico pertinente, pues pasaremos a esa revisión de ese borrador y se usará en su tiempo y forma tal y como procede. Pues pasamos al punto 2, que dice expediente de adquisición por procedimiento negociado del monasterio del desierto de Calanda, convento Carmelitas Descalzas de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Paso a leer lo que sería el acuerdo. Considerando que es necesario para este municipio proceder a la adquisición de los siguientes bienes. Intentaré reducir finca registrada al 977, de 2.840 metros cuadrados, según Catastro, y 2.280 metros cuadrados, según título, costa una construcción de 6.847,64 metros cuadrados, monumento catalogado. Finca registrada al número 6.193, polígono 14, parcela 6, su parcela A y B, rústico, de una superficie de 2.613 metros cuadrados, según Catastro, y 2.551 metros cuadrados, según título inscrito. Finca registrada al número 6.198, polígono 13, parcela 265, su parcela A, B y C, de una superficie de 2.259 metros cuadrados, según Catastro, y finca registrada al 6.198, polígono 13, parcela 266, rústico, de 5.833 metros cuadrados, según Catastro. Considerando que el bien que se pretende adquirir es un bien catalogado del patrimonio cultural aragonés, según orden del 25 de marzo del 2004, tal y como se recoge en el artículo 149 del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda, así como las parcelas circundantes que permitan su total protección y faciliten su accesibilidad y que constituyen el conjunto integral del antiguo convento barroco de los Carmelitas Descalzos de Calanda, siendo su destino la protección y uso económico necesario para la conservación de dicho bien catalogado en el ámbito de las competencias municipales de protección y gestión patrimonio histórico, según la Ley de 7.1985 de Reguladoras Bases del Régimen Local, tratando, por tanto, de un bien de clara especificación histórica, tal como se recoge en el artículo 17 del Reglamento de Bienes y Actividades, Servicios y Obras de Entidades Locales de Aragón, se permite acudir al procedimiento negociado. Examinada la documentación que se acompaña al expediente y visto el informe y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9.2017 de Contratos del Sector Público, el Pleno acuerda Iniciar, en primer lugar, iniciar y aprobar el expediente de contratación para la adquisición del bien catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, Monasterio, Desierto de Calanda, así como las parcelas circundantes descritas en los antecedentes mediante procedimiento negociado de forma directa convocando solicitación. Segundo, aprobar el gasto correspondiente por un importe de 100.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 3.360.68.900 del vigente presupuesto. Tercero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el presente contratación en los términos que figuran el expediente. Cuarto, invitar al propietario del bien a participar en el procedimiento negociado para su adquisición a título oneroso por el Ayuntamiento, presentando la correspondiente oferta. Quinto, designar a los miembros de la Comisión Negociadora, doña María Yolanda Valles Cases, secretaria interventora del Ayuntamiento que actuará como presidente, doña Vanessa Manzanares Sánchez, administrativa de este Ayuntamiento que actuará como secretaria, y doña Cristina Sesea Paricio, aparejadora municipal de este Ayuntamiento. Sexto, publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares. Séptimo, delegar por parte del órgano de contratación, el pleno municipal, en el señor alcalde las actuaciones tendentes a la adjudicación del procedimiento negociado y a la formalización del correspondiente contrato administrativo de compra-venta y su elevación a escritura pública. Tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. Bueno, como ya comunicamos en el pleno de presupuestos, nosotros estamos a favor de la compra del monasterio, pero no en este momento. Como bien cultural debería ser del propio del Ayuntamiento, pero ya que no se ha hecho hasta ahora, no corre tanta prisa, dada la situación actual en la que vivimos. Por eso vamos a votar con una abstención. Pues muchísimas gracias, señora Vicky. Bueno, pues hoy, como bien ha dicho la secretaria, es un día importante, es un día importante para todos los catalandinos, en el cual aprobamos las últimas fases previas de adquisición, tal como nos comprometimos en el anterior pleno de presupuestos del pasado día 23 de diciembre, en el que el equipo de gobierno adquirió el compromiso de la compra de un bien preciado, querido por todos los calandinos, y del cual yo me siento y nuestro equipo de gobierno nos sentimos profundamente orgullosos, porque, como decía, es un compromiso que teníamos desde este equipo de gobierno. Nosotros hemos estado, como ya se repitió en aquel momento, 14 meses de negociaciones con los propietarios, en el que ha habido una serie de subsagraciones que se han tenido que corregir, y, como digo, días previos antes de esa firma definitiva, en el cual ya el Ayuntamiento de Alcalanda podrá, como digo, disponer de este edificio. Un edificio, como digo, que tenía una tasación, como ya comentamos, por parte del técnico externo José Fernando Murria, de 145.000 euros, que después de, como digo, de negociaciones largas y extensas, y a la cual yo también quiero agradecer a la persona de Manolo Conesa, también conocido calandino, que ha estado en todo momento en esas negociaciones y que me ha ayudado a llegar a ese acuerdo definitivo. Creo que, como decía anteriormente, es un día importante, es un día importante porque, por fin, el Ayuntamiento de Alcalanda, la administración local, va a tener un bien patrimonio del municipio, un bien, como bien se ha dicho, catalogado de interés aragonés, y, por lo tanto, es una primera fase, como digo, como de la compra, una fase, pero también ya última, a pocos días de poder acceder a esa firma definitiva, y, como digo, pues es para estar profundamente orgulloso. Decía la portavoz del Socialista que no es el momento, pues no es el momento, yo lo que vengo a decir es que es el compromiso, y compromiso cuando aparece la oportunidad hay que afrontarlo, tomar decisiones, y en mi responsabilidad como alcalde, pues así lo vamos a hacer. Esto no se elige, por lo tanto, quiero decir que la situación es la correcta, es la idónea, la teníamos en los presupuestos, teníamos el compromiso, y, como digo, pues es para estar orgullosos que después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, en el que los vecinos de Calanda siempre han hecho esa misma petición de compra del edificio, pues bueno, pues por fin el Ayuntamiento de Calanda va a disponer de un patrimonio cultural muy importante, que tampoco es cuestión de vender humo por la compra o por el fin que se le va a catalogar, pero sí que es una forma de tener controlado un edificio, pasarlo a manos públicas, pasarlo a manos de todos los calandinos, porque, como digo, lo que no se podía tener es en manos particulares, y por ello, como digo, pues es para estar orgulloso. Como bien se ha dicho, pues la adquisición final es por un importe de 100.000 euros, con una, digamos, por parte del propietario, con una responsabilidad, con una idea de que parte de ese vallado que se tiene que proceder y que también con patrimonio se compatibiliza para proceder a ese vallado típico, característico o adecuado al edificio en cuestión, pues como digo, esa responsabilidad por parte del propietario de adquirir, de pagar ese vallado en ese 50%, que está valorado en unos 7.000 euros. Por lo tanto, como digo, agradecer al equipo de gobierno ese apoyo para la firme decisión de la compra del edificio, agradecer nuevamente a Manolo Conesa, a quienes han estado en todas las negociaciones, y tampoco puedo olvidarme el agradecer, en este caso, a la nueva secretaria, Yolanda Vallés, por la agilidad de las gestiones para traerlo hoy aquí a este pleno extraordinario y no demorarlo en el tiempo. Así que, sin más, si ninguna, alguna intervención quiere haber, pues sin más, pues pasaríamos a la votación del mismo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por cinco votos a favor y cuatro abstenciones, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto dice informar favorablemente de la licencia de actividad de cuatro pistas de pádel, sede social, oficinas, tienda, aulas de formación, bar, cafetería y restaurante. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí. Como ya se determinó en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que se celebró el pasado día 3 de marzo, se establece que informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de cuatro pistas de pádel, sede social, oficinas, tienda, aulas de formación, bar, cafetería y restaurante, que se desarrollará en Calanda. Inmueble con referencia catastral 44051A 001 002 42, formulada el 6 de agosto del 2018 por don Enrique Gros Jaqués, en nombre de representación de Aragón Sport Padel, Sociedad Limitada, según el proyecto redactado por el arquitecto don Ángel Millán Roig, de Millán Roig Arquitectura SLP, dando que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias, si cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11-2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo a las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras que se encuentran recogidas en el propio expediente y en el proyecto. Muchísimas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el señor Diego Moreno. Hola, buenas noches. Vale el micro, por favor. Hola, buenas noches. Simplemente, desde el equipo socialista, queremos dar las gracias a este emprendedor por implantar nuevos puestos de trabajo que va a crear esos puestos de trabajo para el bien de todos los calandinos. En la comisión ya votemos a favor de este expediente y esta noche lo vamos a refirmar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Diego. Pues bien, lo que venimos hoy a presentar en este tercer punto del orden del día es informar de forma favorable la licencia de actividad en base a un proyecto del proyecto de cuatro pistas de pádel con sede social, oficinas, tiendas, tiendas y alas de formación, bar, cafeterías, restaurante. Un proyecto, pues como bien he dicho, en el cual se cedió un derecho de superficie en el año 2012 en una situación que ha estado durante mucho tiempo de forma irregular. O sea, no ha sido, no está completamente satisfecho en cuanto a los procedimientos legales que ellos tenían. Ha habido, como digo, una serie de regularizaciones que no se han procedido, una serie de deficiencias que también tengo que decirlo, que después de ocho años de gobierno del Partido Socialista, pues no se han tomado decisiones que al final se llegue a regularizar una situación que no está legal. Y que nuestra obligación y nuestra responsabilidad como equipo de gobierno es llegar, como digo, a una concesión de esa licencia de actividad como tienen todos los comercios, establecimientos y bares o proyectos de actividades económicas que hay en el municipio. No sería lógico seguir manteniendo esta situación cuando digo, pues ha habido muchas deficiencias, subsanaciones que no se han producido y lo que venimos a decir hoy es que en base al proyecto que tenemos, que ya tenemos, que se cumplió, que ya Sanidad, de forma satisfactoria, ha dado el ok a cumplir con esa licencia de actividad de forma definitiva y lo que hacemos ahora es pasar al INAGA, solicitar al INAGA que lo califique para que, como digo, podamos ya tener esa licencia de actividad en base al proyecto. No quiere decir que lo que hay construido, lo que se está desarrollando, sea legal. Esto, una cosa es el proyecto y otra cosa es la realidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos, en este caso, que INAGA lo califique y a partir de ahí, los técnicos correspondientes de este ayuntamiento comprobarán el cumplimiento de todas las normas en base al proyecto y por lo cual procederemos a dar esa licencia de actividad ya con carácter definitivo. No hay que olvidar que este equipo de gobierno hay un compromiso de un desarrollo de un evento muy importante a nivel internacional como es el World Paddle Tour, es el Challenger propuesto para el mes de agosto y lo que, como alcalde y en mi responsabilidad, lo que no podía permitir es que llegáramos a esa fecha en una situación no legal, por decirlo de alguna manera y por lo tanto, es responsabilidad de todos y de este ayuntamiento y mía propia la que tenemos que dar pasos firmes, seguros para que, como digo, lleguemos a esa fecha y se pueda realizar en las condiciones idóneas. Así que, como digo, tenemos que dar carpetazo, tenemos que seguir dando esos pasos, como digo, ahora Alinaga lo calificará y ya serán los técnicos pertinentes de este ayuntamiento quienes harán las comprobaciones y veremos si cumple o no cumple, si se procede darse la licencia definitiva o no y, en ese caso, pues las subsanaciones o los requerimientos que haya que hacer. Así que, agradecer, pues, a don Enrique Gros por su propuesta de proyecto desde muchos años, pero, como digo, nosotros, en nuestra obligación, nuestra responsabilidad dar cumplimiento legal a todos los trámites legales y técnicos para que ese proyecto esté completamente legal. Y así que, sin nada más, pues pasamos a su votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues, por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. Y, como anteriormente hemos dicho, este tipo de convocatoria de carácter extraordinario no procede pues, ni resoluciones de alcaldía, ni ruegos, ni preguntas. Eso será para el siguiente pleno. Así que, sin más, emplazamos a todos los concejales al próximo pleno, que será más pronto que tarde. Agradecer a todos los concejales que hayáis podido asistir a este pleno. Agradecer también a quienes nos ven a través de los medios de la comarca. Y, sin más, pues, desearos buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Finaliza la sesión. Gracias. 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 Gracias.